Música Cada vez que el mal se extiende por el mundo, aparecen los guerreros de la esperanza, portando las armaduras sagradas, armaduras protegidas por las constelaciones, luchan elevando al máximo sus espíritus de batalla, con su poderoso cosmo, estos guerreros son los que defienden el amor sobre la tierra, los caballeros de Atena. Música Siempre la verdad vencerá todo el mal, y si tú quieres ser un guerrero vencerás. Con todo el poder llegarás hasta el final, si los sueños serán el cosmos que guiará. Venga sus fantasías, la luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sensei ya, jóvenes guerreros, Sensei ya, siempre lucharán, oh yeah. Sensei ya, unidos por su fuerza. Sensei ya, y Pegasus, hasta el final. Sensei ya, y Pegasus, hasta el final.